¿Qué tal mi gente linda? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy traigo un vídeo increíble. Hoy traigo cosas raras de mexicanos parte 2. Vamos a ver qué tal este videazo. La primera parte nos dejó anonadadísimos, sobre todo a mí. Vamos a ver qué tal esta segunda parte. Si te gustan mis reacciones, suscríbete, activa la campanita para poderte avisar del próximo videazo. No se te olvide apoyarme con un like, soy bueno, play. Y el vídeo original, mi gente, lo tienen abajo en la descripción, que es de mi paisana Grecia, venezolana, al igual que yo. Vamos a ver qué tal. Y ahora sí, le damos play. Cosas raras de los mexicanos. Sin tortilla o sin Coca-Cola, pues no hay comida. Sobre todo sin tortilla. ¿Por qué? Cabe decir. Ellos asisten comiéndose un plato de pasta. Ellos necesitan su tortilla aquí al lado. Sí o sí. Pero eso sí, tortillas hechas a mano, señores, fresquecita. Nada de que me estás trayendo de las que venden en Walmart. No, no les gustan. Te las van a dejar. Capaz en tiempos difíciles, pues sí se las comen. Pero las favoritas son las hechas a mano. Y bueno, así sea una tortilla sola, ellos agarran su tortillita, un poquito de sal, paz, enrollen. ¿Y qué pasa? Que se creó ahí un taquito de sal. De una. Con una Coca-Cola bien fría, pues bueno, ellos felices. Ya así un desayunazo, un almorzazo o un cenazo. Coca-Cola bien fría, pues bueno, ellos felices. Es increíble el amor que tienen hacia las tortillas. Sí, es verdad. Pero es que ¿cómo no lo van a tener si desde chiquitico andan comiendo de esa manera? Desde que son un feto, están recibiendo torticha. Lai, si amas las tortillas. Es una locura. Y te pregunto a ti, ¿tú podrías comer sin tortillas? O sea, tienes un plato, un guisado, arroz, frijoles, no sé qué, aguacatilco, pero no te dan tortilla. ¿Puedes? Creo que no. Sintiéndote bien, sintiendo que no tienes un vacío en tu corazón. Respóndeme. Yo creo que no, ¿verdad? Si tú eres mexicano o mexicana, comenta abajo. ¿Te comerías tu plato de comida sin tortilla en la mano? ¿Sin un pedacito de tortilla? Comenta abajo. Estoy segurísima que no, la verdad. Pero quiero saber yo también esas respuestas, así que respondan. Comenten. Con sinceridad. Gracias, mijo. Cosas raras de los mexicanos. Por ejemplo, me invitan a una fiesta a las 7, pero realmente es a las 9. ¿Por qué? Porque es conocido que ellos, pues la puntualidad no es su fuerte, no es un don con el que ellos nacieron. Lamentablemente. Y cuando usted, señor, porque me pasó, a mí me decían a una hora, y yo puntualita ahí, porque si algo tengo yo, es que me gusta estar a la hora que me dicen. A mí también, ¿eh? Por ejemplo, llego, me llego tarde, me parece horrible. Bueno, la señora acá llegó temprano a una fiesta de mexicanos. ¿Qué pasa cuando tú llegas a una fiesta temprano de mexicanos? Era un desierto. Papito, mamita, prepárese porque usted va a ayudar o a barrer, o a arreglar las mesas. A limpiar todo. O a hacer cualquier cosa. A decorar. Este señor es personal de asistencia. Y después, a las dos horas, hora y media, ya llega todo el mundo, y ya ahí es cuando se prende. Se prende al desmadre. Pues lamentablemente hay que ser impuntual y llegar a otra. No, Anches, eso me costaría, ¿eh? Me costaría demasiado llegar muy tarde. Si a mí me dicen tal hora, en verdad me va a pasar lo mismo que le pasó a ella. Porque es que a mí me gusta llegar justo a la hora o unos minutos antes. Realmente. Pero con los mexicanos, madre mía. Va a ser sufridor para mí. Voy a sufrir mucho. Tener que esperar dos, tres horas. Increíble. ¿Por qué serán así? ¿Por qué son así? Yo quiero que ustedes me expliquen, de verdad. ¿Por qué? No. No me vuelve a pasar. Cosas raras de los mexicanos. Como se toman la cerveza. En mi país, Venezuela, solo queremos que una cerveza esté como trasero de foca. Frío. Que tenga un velito de novia. Trasero de foca. Pero en México no. Ellos se van 15 pasos adelante. Ellos hacen algo que se llama la michelada, que utilizan cerveza. Pero adicionalmente tiene clamato, que es jugo de tomate. Tiene jugo de limón. Un montón de vaina lecha. Salsa inglesa o salsa magui. Salsa picosa. Salsa soya. Porque bueno, no puede faltar. En el borde le colocan tajín. Una locura. 500 cosas más, si se lo permiten. Es como que estuviesen haciendo un caldo de camarones, un cóctel de camarones. Yo no lo sé. La última cena en un vaso. Pero a ellos les encanta. Particularmente no es mi bebida favorita. ¿Por qué? Empezando porque no me gusta la cerveza. Y adicionalmente tiene demasiado... Parece brujería. Pero es muy popular en México. Y a los mexicanos les encanta. Bueno, y a muchos extranjeros también. He visto que les encanta, ¿eh? Todo es cuestión de gusto. Y pues si no le gusta la cerveza, como que es obvio que no le iba a gustar la michelada. Así que algo me puede pasar a mí porque yo tampoco. Tomo cerveza. No me gusta. Desde la primera vez que apenas probé un piquito, no me gustó. Ninguna. Realmente. Puede pasar una cosa extraña que probando michelada me guste. No lo sé. Puede ser. Pero tendría que estar en México y probarlo. A ver. Para poder confirmar. Para poder decir. Esta cerveza sí me gusta. Pero hasta que no esté en México. No puedo decir ni sí ni no. Lo que sí es que la cerveza solita no me gusta. A ti, querido televidente. ¿Te gusta la michelada? Seguro que sí. Y si te gusta la michelada, ¿cómo la preparas? ¿Por qué? Porque hay personas que le quitan o le ponen más ingredientes. Eso es verdad. Pero quiero saber cómo lo hacen en tu estado. Eso es verdad. Porque hace poco vi una que le echaron salsa de soya. Y yo no sabía que también le echaban salsa de soya. Creí que le echaban era que si limón, el tajín y otras cositas. Pero ahí en esa le echaron salsa de soya. Y yo me quedé. What the fuck? Como que fuera una carne, una parrillada que estás preparando. Pues también se lo echaron la cerveza. Y eso es una locura. Así que en verdad comenta cómo te gusta a ti la michelada. ¿Qué te gusta a ti que lleve? ¿Que lleve todo? ¿O que solo lleve limón? ¿Tajín? X comenta. Cosas raras de los mexicanos. Cuando te responden a algo, ahorita lo hago. Tú vienes. Le dicen, fulanito de tal, es posible que tú saques la basura. Y él te responde, ahorita lo hago. Pues ten miedo de esa frase. Mañana. Porque ese ahorita puede que sea ahorita, porque ese mañana ha pasado. El otro año. El otro año, la próxima década, en esta vida o en la otra. Tú no lo sabes con certeza. Ellos simplemente te están respondiendo así para que tú dejes, ya saben la grosería que voy a decir, para que tú los dejes tranquilos. Pero no, no, no va a pasar en ese momento. Ahorita saco la basura, ahorita lo hago. Pues yo tú, me voy poniendo la chola, me voy poniendo el pantalón, la camisa y saco la basura, porque esa basura se te va a podrir a la espera de que ese señor lo haga. Le va a salir gusano. Entonces, tengan mucho miedo de esa frase. Bueno, con esa me siento mexicana, porque esto también pasa en mi país, Venezuela. Así también utilizamos esa palabra, o ahorita, ahorita, ahora, es lo mismo. Puede ser 5.000 años después, 5.000 años antes, puede ser mañana, hoy, ahorita, un minuto. Es lo mismo, realmente. Esto es muy similar a nosotros los venezolanos. O sea, es increíble. Esa frase. Mi pregunta es, ¿me estoy equivocando con eso lo de ahorita lo hago? ¿O simplemente ustedes responden así porque ya se están poniendo los zapatos? Yo quiero que ustedes me sacan la duda, o que si estoy mintiendo, que me digan mentirosa. Díganmelo. No, 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 eso sí pasa así. Si tú dices ahorita y sigues sentada, eso es como yo estoy aquí, por ejemplo, aquí grabando y yo digo ahorita. Y en verdad no es ahorita, yo no me estoy parando. Sigo aquí viendo mi video, sigo grabando. O tú estás viendo este video que yo estoy aquí, que yo acabo de subir, y tú le dices ahorita a alguien, y tú no vas a ir en ese instante. Tú vas a seguir viendo este videazo. ¿Para qué te digo que no se hiciste? Eso difícilmente no lo cumplen. El quien dice ahorita y enseguida corre, chamo, no sé, ¿es un extraterrestre? ¿Es de otro planeta realmente? No es mexicano. Díganmelo. Cosas raras de los mexicanos. ¿Qué le dicen a la mamá o al papá? Jefe o jefa. Ah, esto en verdad lo he visto. Yo la primera vez que lo he visto posiblemente fue en una novela o en una serie. Y me confunde. Pero sí, está como raro. ¿Por qué? Porque es tu mamá. En otros países le dicen mamá, papá, mami, papi, ma, pa, cualquier cosa. Papito, no cualquier cosa, pero jefa, jefe. Muy mexicano esto, sí es verdad. El hecho de que es la posición más alta en la casa, en un trabajo, es esa. El jefe es el que tiene todo. Es que te manda. El que manda a todo el mundo. El que te controla, chamo. Y asumo que en una casa, pues, la mamá y el papá son los encargados de mandar a todo el mundo. Y por eso lo llaman así. Pero sí, cuando tú los escuchas, no, que mi jefa, tú no sabes si está hablando, tú estás así procesando. Estar hablando de la jefa donde trabaja y la jefa de tu mamá. Sí, es verdad, sí, es verdad. Es complicado a veces entenderlo. Es verdad. Tienes que estar muy atento al contexto de la conversación. Y al final del contexto es que tú dices, ah, se refiría a la mamá. O, ah, se refería era a su jefe del trabajo. ¿Qué me hablas, querido, decir? Atento al contexto de la conversación. Pero sí. Digamos a ustedes, ¿les parece raro llamar a su mamá jefa? Jefe. A su papá. Increíble, de verdad que esto lo he escuchado muy poco. Sobre todo a Yulay. Se lo he escuchado en los videos que he visto a Yulay que dice mi jefita, mi jefa, mi jefe. O sea, se lo ha dicho a señoras mayores que no es su mamá, no son sus madres. Y él le dice también jefa. O sea, creo que esto no lo aplican solo a las madres, sino que como que a las personas mayores también se lo dicen, ¿no? Corríganme, comenten si es así, si no es así. Y esto en verdad es muy, muy, muy mexicano y sería muy extraño. En verdad, aquí no aplicamos eso de decirle a nuestras madres jefa. Puede pasar en cualquier momento, ¿no? Pero de decirle constantemente así, no. Más que todo decimos en verdad es mamá o mami o madre o cualquier otro sobrenombre así similar. Pero esto de jefa, difícilmente, rara vez lo usamos. Y bueno, mi gente, ¿qué les pareció este video? Es muy real todo lo que ha comentado aquí Grecia. Quiero que agreguen otra cosa rara de los mexicanos. Comenten que quiero saber esa otra cosita rara. De verdad que me gusta saber, conocer más los mexicanos, las mexicanas. Es muy agradable. Me hace sentir muy chévere conocer más sobre México. Comenta abajo cuál otra cosita. Y si te gustó este video, dale un likeazo. Me ayudas mucho, mucho. Suscríbete, activa la campanita para poderte avisar del próximo video. Chamo, chama. No te lo puedes perder. Sígueme por mi Instagram. Por cierto, estoy haciendo directos por Twitch. Ya se me había olvidado. Estoy haciendo directos por Twitch. Pero en esta ocasión no es reaccionando por los momentos a videos. Estoy jugando. Jugando mis jueguitos. Como Brawl Stars. Quizás próximamente también vaya a estar haciendo directos de Free Fire. Call of Duty. No lo sé. Próximamente puede pasar. Pero por los momentos estoy haciendo directos de Brawl Stars. O sea, yo ahí jugando, conversando con ustedes. Jugando con ustedes. Ya he jugado con uno de mis seguidores. Así que si no me sigues por mi Twitch, anda a seguirme. Para que estés allá viendo cómo juego bien pro. Y para que también charlemos por el chat. Mientras tú comentas, yo te respondo por voz. Así que anda a seguirme por mi canal de Twitch. Y sígueme por mi Instagram. Nos vemos en la próxima. Adiós.